Una vez que nacen los pasamos a este estanque, a este estanque donde van a estar por 60 días hasta que llegan a un tamaño entre 2 y 3 gramos de peso. ¿Y cuál es el consumo de alimento de ellos? Nos decías doctor que cada uno come el equivalente a dos conchas de alimento que ustedes han desarrollado. ¿Cuál es el proceso de alimentación de este tipo de alimentos? Estos animales van a comer en proporción al inicio el 100% de su peso, o sea lo comen todos los días. ¿El 100% de su peso? El 100% de su peso. Son muy voraces, por eso tienen una tasa de crecimiento tan grande. Recordemos que estos animales nacen con 100 miligramos de peso, o sea 0.1 gramos cuando nacen. Y que en 60 días están alcanzando un peso de 2 a 3 gramos. O sea han crecido en una proporción enorme con respecto a lo que nacen. Y en 4 meses ya los tenemos en más de 100 gramos. O sea en alrededor de 100 a 120 días ya pesan 100 gramos. Casi un gramo por... Digamos que en promedio podríamos hablar de que crecen un gramo diario. Entonces tiene una tasa de ingestión de alimento muy alta, que en esta edad es del 100%. Cuando llegan a los 4 o 5 gramos se reduce a un 30% de su peso diario. Y después ahí se quedan hasta como por los 100 gramos y luego ya van desminuyendo hasta llegar a un 5 o 6% diario. Pero inicialmente comen muchísimo. Y uno de los principales problemas que me comentabas es el canibalismo entre ellos, ¿verdad? Sí, si no se alimentan, como son muy voraces, si no se alimentan con la frecuencia y la cantidad adecuadas, entonces pues... Pero ustedes ya... Comen, recomen a sus hermanos. Ustedes ya tienen identificada la frecuencia y ya... Sí, estos se mantienen permanentemente alimentados por esa razón. ¿Se ha reducido o no existe? Bueno, empezamos con el 90% de mortalidad y hoy en día estamos con el 60% de sobrevivencia a la cosecha. Que para un sistema de producción de esta naturaleza es bastante bueno. Que finalmente es lo que hace... vamos, tú que iniciaste este proyecto en México y en el mundo, cabe destacar que es la única granja productora de pulpo baby en Cautiberio. Es la única granja que conocemos que tiene el ciclo completo de producción del mundo. Del mundo. Y sobre todo también que la especie que tú estás cultivando es la del maya. Exacto, son topos maya. Es la especie local de... Tiene su mayor distribución en la plataforma continental de Yucatán. Aunque no se descarta que esté distribuida hasta Centroamérica muy probablemente. De acuerdo. Y el secreto, me decías, o la base de esto precisamente es la montada del canibalismo. Es el alimento que desarrollaste, ¿no? Es un alimento, es un alimento desarrollado que se hizo con investigación aquí, con estudiantes y con financiamiento del CONACY. Y bueno, ese alimento ahora ya es sujeto de una solicitud de patente. Claro, claro. Muy bien. ¿Con qué frecuencia, doctor, estás sembrando hoy día? Bueno, estamos sembrando prácticamente diario. Estamos a marchas forzadas ahora de la instalación de toda la unidad para poder sembrar diario. Con estas instalaciones nuevas vamos a aumentar nuestra producción al doble. Ok. Porque aumentamos de seis estantes de cultivo a doce. A doce. Esto te dará ya una producción regular mensual. Ya va a haber una producción mensual. Ok. Porque antes era cada tres meses, ¿no? Cada tres meses en cursos, ¿no? En cursos de lo que se van desocupando los tanques. Ahora ya vamos a poder programar nuestra producción. ¿Cuándo inicias, doctor, la producción ya regular? ¿A partir de qué mes? Ya iniciamos. ¿Y la cosecha? La cosecha, yo creo que a partir del mes de noviembre vamos a empezar ya. A partir del mes de noviembre ya la producción es habitual, mensual. Sí, ya va a ser. ¿Cuál es el estimado, doctor, hoy día? Bueno, la meta, digamos, que queremos ahorita alcanzar es de 300 cultos por semana. Vamos a ver para alcanzar. Perfecto. Muy bien.